Hola, mi nombre es Diego. Te doy la bienvenida al primer módulo, un clima cambiante, una perspectiva científica. En el módulo 1 vamos a ver cómo funciona el clima y qué herramientas podemos utilizar para estudiarlo, bien con medidas directas o indirectas. Además, hablaremos de la historia del clima de la Tierra y la importancia que tiene para los seres humanos. En el primer vídeo de este módulo vamos a ver una animación explicando los principales procesos que determinan el clima. Para empezar es fundamental saber la diferencia entre el tiempo y el clima. El tiempo son las condiciones atmosféricas en un sitio en un momento determinado. El tiempo se define por la temperatura, las precipitaciones, la humedad y el viento. El tiempo cambia cada día y su predicción es a corto plazo, más o menos hasta una semana. El clima, por otro lado, describe los valores medios de estas condiciones meteorológicas que acabamos de mencionar pero durante periodos de tiempo más largos, más o menos de 30 años. Los climatólogos estudian la evolución de estos valores medios a lo largo del tiempo. Es importante saber que el clima no es igual en todo el planeta y existen diferentes zonas climáticas. El sistema Copen es el más utilizado y reconoce cinco climas principales. Cada uno de ellos está dividido y para España se han descrito cuatro zonas climáticas diferentes. Ahora que sabemos qué es el clima, vamos a ver cuáles son los procesos que determinan el clima. Empezamos con una visión muy simplificada. El sistema climático está constituido por una serie de componentes que interactúan entre sí como si fueran piezas de una máquina. Cualquier cambio o alteración puede desencadenar variaciones en todo el sistema. Cada uno de los componentes puede interaccionar con el resto de los componentes pero también con las fuerzas externas a través de intercambio de energía y materia. Los cambios en el clima y sus componentes se analizan en términos de causa o fuerza y efecto o respuesta. Entre las fuerzas externas podemos destacar la radiación solar que como veremos más adelante es la fuerza más importante. Las respuestas o variaciones en el clima son variadas y las discutiremos más en detalle a lo largo del curso. Una característica del sistema climático muy relevante son los procesos de retroalimentación que se dan entre los diferentes componentes. Una perturbación inicial causa un aumento en alguna de las variables del clima. La interacción entre los diferentes componentes del sistema puede causar un incremento o amplificación de la perturbación inicial. Esto sería una retroalimentación positiva. Por otro lado, las interacciones también pueden causar una reducción en la perturbación inicial. Eso sería una retroalimentación negativa. Para entender mejor estas retroalimentaciones vamos a explicar un ejemplo dentro del sistema océano-atmósfera relacionado con el vapor de agua en la atmósfera. Un incremento en la evaporación en los océanos tiene asociado un aumento de la concentración del vapor de agua en la atmósfera. Ese proceso desencadena otros procesos en el sistema climático. El vapor de agua es un gas invernadero y una mayor concentración incrementa la temperatura del planeta, lo cual a su vez favorece el incremento de nuevo de la evaporación del agua de los océanos. En este caso se ve claramente como tras la interacción de los componentes la perturbación original se ve amplificado. Por otra parte, la misma perturbación también inicia otros procesos. Para empezar, hay un aumento de la nubosidad. Las nubes reflejan la radiación solar y hay una disminución en la cantidad de radiación solar que llega a la superficie de la Tierra, que se traduce en una disminución de la temperatura global, algo que causa una reducción de la evaporación del agua de los océanos. En este último ejemplo se puede ver claramente cómo la perturbación original se ve mitigada tras la interacción. El clima se regula a través de dos procesos, la cantidad de energía en forma de radiación solar que entra y sale de la atmósfera y cómo se distribuye esta energía por la atmósfera y el océano. El balance energético de la Tierra es el equilibrio que hay entre la energía que entra y la que sale. De toda la radiación solar que entra en la atmósfera, la mayor parte atraviesa y calienta la superficie terrestre, mientras que una pequeña parte es reflejada principalmente por las nubes. La Tierra vuelve a perder calor a través de las corrientes de aire, la radiación y la evaporación del agua. Una parte de esta energía que pierde la Tierra atraviesa la atmósfera y vuelve al espacio. El resto es absorbida por una pequeña parte de la atmósfera, que son los gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, vapor de agua, metano y ozono. La atmósfera reemite el calor absorbido y de nuevo una parte escapa al espacio y otra vuelve a calentar la superficie terrestre. Sin este proceso, llamado efecto invernadero natural, la temperatura del planeta sería mucho más baja y no podríamos vivir en él. Y si este fuera el único proceso de transferencia de energía, tendríamos el mismo tiempo y clima en todo el planeta. Sin embargo, la radiación solar que recibe la Tierra no es homogénea. Llega más energía al Ecuador que a los polos. Para compensar este desequilibrio, se da el segundo de los procesos de la regulación climática. La distribución de la energía que llega al ecuador hacia las áreas polares, que se da a nivel atmosférico y oceánico. En la zona tropical, el aire cálido sube y forma nubes de tormenta que se desplazan hacia los polos en las capas altas de la atmósfera. Cerca de la superficie del planeta, se da el proceso contrario. El aire frío se mueve hacia el sur y se forman células de corrientes. En las zonas donde se juntan dos células, pueden suceder dos cosas. Que una masa de aire suba. En este caso, la presión atmosférica es baja, lo que suele dar lugar a precipitaciones en forma de lluvia o nieve. O que una masa de aire baje, en cuyo caso la presión atmosférica es alta, lo que da lugar a buen tiempo. Debido a la rotación de la Tierra, estas corrientes de componente norte-sur se desvían hacia el este en el hemisferio norte y hacia el oeste en el hemisferio sur. Es lo que llamamos efecto Coriolis y define la trayectoria de las corrientes atmosféricas. Así es como se distribuye el calor en la atmósfera. El segundo proceso de distribución de energía se da en el océano, que absorbe y almacena más calor que la atmósfera, pero lo distribuye de manera más lenta. En la superficie del océano, los vientos generan corrientes que transportan el agua caliente entre los trópicos y la zona subtropical. Por debajo de la superficie, la densidad del agua va aumentando a medida que disminuye la temperatura y cambia la salinidad, generando la circulación profunda. Un ejemplo de circulación profunda es la corriente del Golfo, que desplaza el agua cálida del Caribe hacia el Atlántico Norte. A medida que se va desplazando, el agua cálida se va enfriando y haciendo más densa. Y al llegar a la zona ártica, el agua es tan densa que se hunde hacia el fondo del océano y vuelve hacia la zona ecuatorial por debajo de las corrientes superficiales. Esta corriente es importante porque trae agua caliente a Europa, haciendo que nuestro clima sea más suave que el de Nueva York, que está a la misma latitud. Estos dos procesos determinan el balance energético de la Tierra. Cuando entra más energía de la que sale, la Tierra se va calentando. Los registros climáticos nos indican que desde la Revolución Industrial hemos ido metiendo más energía a través de emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente por la quema de combustibles fósiles. Por esta razón, la Tierra se está calentando y nuestro clima está cambiando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!